Arriba, manos arriba, comienza Doctor R en cuando, en 3, 2, 1, tiempo Hey hermano, en serio dime tú que hablas, si no sabes hacerlo por eso te quites parla Eres el amazonas pero tanado, porque con un micromano a ti lo que te faltan tablas A ti te faltan más versículos, si parece que el rap pues te vino por falsículo Yo no vine por un título, no me dejaste dar respuesta, por nada me creo yo mi estímulo Hermano que te calle, que ya la caga, ese es el rapero, tira golpes y no amaga Hey hermano que me cuenta, si solo tienes el título de la ESO y ni tu mente pa' eso daba Paso daba, pues tú con el retraso, hablar de eso es buen paso, porque te meto un repaso Tú das golpes, yo sé que el rap es hermandad, por eso te doy un abrazo Pero que vas a ponerte el rap, el rap está en la calle, por eso tú no has estado, te doy aquí el detalle Hey hermano que me estás contando, la calle es estar abrazado un hermano y él llorando Hermanito, yo he estado desde el principio, tengo principio desde el inicio Visto, he estado en la calle, la diferencia es que tú rapeas en el mismo municipio Visto, que me estás contando, que me hablas del mismo municipio, si te defino Yo estuve en la final con Axel y tú en el público viendo la batalla y con los pinos Bueno, eso puede ser verdad, pero yo vengo a darte una propuesta de bondad Aceptar mi tributo de paz, yo no estaba, era pequeño, estaba en la pubertad Y sigues en ella, noto adelante, que he venido a la batalla y echarte el cuante No te despinas como el rapero, que eres muy poca mina para tantos diamantes Bueno, apanto diamantes, que bien, pero estoy acostumbrado a sacar el níquel Mira, man, yo puedo tener pubertad, pero con el rap juro voy a crecer Hey hermano, ¿quieres sacar el níquel? ¿Cien? Si al final ni que rapearas bien, si eres malo Al final si eres tontería, no había trenes, pero te puse en las vías Mira, rapeando ya se sale, así que mira, esto ya me vale Yo paso del níquel, prefiero la sangre que deja sustancias y minerales ¡Tiempo! ¡Qué poco ruido, tío! ¡Qué poco ruido! ¡Más ruido! ¡Venga, que tienen que animarse de aquí! ¡Rompe! Arranca tu ahora, técnico de calito ¡Conmure, suéltame el cacarrazo que tengas por ahí! ¡Chin, chin, chin! ¡Manos arriba otra vez! ¡No tengo que... ¡Oh, manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Mira, ya se acabó la orquesta Porque tu rapa aquí tan solo apesta Estaba cansado, estaba de siesta Pero me ponen contigo y ya empezó la fiesta Ya empezó la fiesta, yo te doy la clase Ha llegado el rapper, empieza el desfase Sabes por qué estoy cansado Porque hace más daño el sol que tus putas frases Hace más daño el sol Pero si el acote del dropper es un golpe de calor Y lo sabías tú, fue tu por opción Así que vas a morir aquí por una insolación ¿Qué tendrá que ver un golpe de calor? Si sabemos todo, ¿qué peor? Un golpe de croco En mi hermano, no hago el robocop Pero contra mí se claramente tú ya quedas cao Lo que duele son los golpes verbales Ya sea en cabeza o en genitales Haciendo gestos, ¿qué coño haces? Haciendo estos cruces no llegarás a titanes No llego a titán, me relajo A los huevos, esos son golpes bajos Tú no sabes lo que es estar aquí en un ring Y dar golpes hasta sentirme el king Yo lo sé, pero no lo digo Por eso las cosas que me pasan son lo que escribo Yo sé cómo van los golpes Lo importante es atacar para después salir vivo No sé cómo eres tan malo dentro del free No sé si le tienen más miedo al micro que a mí Así que cállate niñado que tengo el doble vestil Y no soy Corea del Norte para tirarte el misil Mira, no me seas subnormal El micro, la mano, nunca me da Y eso lo hiciste peor man Porque desde hace tiempo estaba con este género musical Hermano, ¿qué me cuentas? Ya se jantaron Este raper es del que siempre hablaron Hermano, eres tan malo que hasta el cuarto no te escuchan Es cuando ellos te gritaron ¡Tiempo! Ok, vamos a ver contra quién se va a carman Cuarto de final Público Vamos a hacerlo todos juntos En tres Uno Doctor Fuerte ruido para Dromer Que debundaba hoy Muy fuerte el aplauso